Siento en mi alma la emoción Siento en mi alma la emoción Pues vivo siempre yo con tu amor Soñando Tu belleza iluminó La ilusión de un gran amor Y alma y corazón te di Ojo mi dulce amor Ojo supe si querida Pienso que tu Ilusión de amor serás En mi corazón Yo siempre te adoraré Yo siempre te adoraré Pues vivo siempre yo con tu amor Soñando El amor que anhelé El amor que imaginé Al fin en ti lo encontré Que gran sensación Ojo supe si querida Pienso que tu Ilusión de amor serás En mi corazón No 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 Oh Josu, si querida, pienso que tu ilusión de amor serás en mi corazón Siento en mi alma la emoción, siento en mi alma la emoción Pues vivo siempre yo con tu amor, soñando Tu belleza iluminó la ilusión de un gran amor Y al alma y corazón te di, oh mi dulce amor Oh Josu, si querida, pienso que tu ilusión de amor Y tu amor será en mi corazón Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.